Dios le perdone, tenía por cargo pregonar los vinos del arcipreste de San Salvador, los pregono yo, pero mi padre... Lleva 25 años por todos los escenarios de España y del mundo, sacando emoción, sacando sonrisas, que es lo que tiene el lazarillo de Tormes, que lo hace intemporal. Hambre, el hambre es un don, el hambre te hace saltar por encima de cualquier tipo de obstáculo. Hay quien dice que resulta muy actual traer lazarillo de Tormes, hoy se va a juntar con el buscón de Entronada en los teatros de Madrid. El lazarillo de Tormes, el buscón, los místicos, son la riqueza del siglo de oro español, que era siglo de oro porque el oro lo tenían unos cuantos, y ahora estamos también en una época en la que el oro los tienen unos cuantos, y los problemas unas inmensas mayorías. Esto es hora y media en la que está usted solo con el público, hablando, recitando, improvisando, que hace que... Y divirtiéndonos todos, y jugando, y en fin, disfrutando, sí. Este es el lujo de los lunes, en el Teatro Cofidis de Alcalá 20, el lazarillo de Tormes, con Rafael Álvarez, el brujo, ha vuelto. Gracias. Gracias. Gracias.